bienvenido vulpecas una vez más al canal feliz inicio de fin de semana acabo de levantar y qué mejor forma de arrancar esta ronda de vídeos este sábado que tengo mucho contenido preparado para hoy con algo bastante interesante sobre la próxima actualización pero antes que nada he recibido durante los últimos días sobre todo ayer muchísimas personas agradeciéndome por la aplicación plomo que para la aplicación para ganar dinero que siempre les he recomendado pero también muchos me han dicho que no entienden cómo utilizarla así que bien rapidito les dejo otra vez en primer comentario el link de descarga de la aplicación y así lo que no lo han bajado se aprovechan de ella y al final de este vídeo les dejo el vídeo que yo monté por allí en diciembre el año pasado donde explico cómo utilizarla dejando eso al lado entonces nos vamos a lo interesante ya sabemos que hemos recibido muchas imágenes de lo que se va a venir de la zona infectada de la zona oscura de los exotrajes y también recibimos lo que fue de parte de la community manager un pequeño videoclip que se lo voy a poner otra vez porque solamente dura unos 11 segundos en caso que no lo hayan visto donde nos muestra una nueva edificación una nueva estructura y lo que vendría haciendo el sector 7 donde según los carteles donde nos ponen qué peligro son infectada se ve el brazo de una ex armadura y también se ve al final un nuevo superviviente que no sabemos si va a ser un aliado un enemigo etcétera y ahora para arrancar este fin de semana como ya sabemos que esta actualización sea la zona infectada oscura sea lo que se venga algo se viene dentro de muy poco nos vuelven a colocar por ahí lo que vendría siendo un mensaje encriptado de un científico en el búnker alfa un científico que posiblemente vaya a estar en los pisos inferiores no lo sabemos este es un mensaje que está colocando uno de los administradores que es mano derecha por así decirlo de los desarrolladores en discos que siempre está allí muy pendiente de esas personas que aunque no trabajan para que fit están muy conectados con ellos es un mensaje que al descifrarlo se lo está colocando en pantalla por supuesto nos va a permitir encontrar información o saber información a través de un mensaje totalmente secreto y oculto de qué es lo que se viene en la próxima actualización y bastante interesante porque ya sabemos que es un científico del cual no sabemos mucho pero si nos han dicho que es un científico que está vivo y está allí en el búnker alfa mandándonos estos mensajes encriptados por alguna razón para ayudarnos o para que lo encontremos no lo sabemos la verdad es que el mensaje lo acabo de ver hace unos 20 minutos no sé qué es lo que dice no he visto absolutamente nadie que lo haya descifrado lo pusieron hace muy poco en el discor así que va a quedar de todos ustedes poder descifrarlo lo antes posible este sin duda se ve mucho más difícil y mucho más complicado que el que tuvimos hace dos semanas hoy tengo preparado varios vídeos y seguramente un directo así que muy detentos al canal si no estás suscrito espero que lo hagas active la campana notificaciones y nos vemos en breve no olviden compartir si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima hasta luego